Cuando yo llego allá al Chipote, necesito información sobre mi hijo, le pido en la tache. Y entonces el policía me dijo, ah, el tranquero, el asesino, el terrorista me dice. Entonces le dije, yo le contesté al policía porque yo no me le quedo callada. No me le quedo callada en ningún momento. Y yo le dije, tranquero, asesino, y todo lo que vos querrás le vos sos bono, mi hijo le dije yo. Eso fue para que él no está detenido. Ni de los muchachos que salieron, solo nos dimos cuenta por las noticias. Entonces leímos en la mañana que han vencido liberadas los muchachos, pero ellos no. Todos sabemos que el objetivo de ellos era que ellos hacen, como decían, una pesca redada y todo. Pero el objetivo era él, era silenciar la votación. Bueno, de encarcelar a cada uno, que nos utilizamos diferente a él. Aquí estamos reunidos todos, creo que en una sola voz, en la que queremos la libertad de todos los presos políticos que existen en el carácter. El presidente, delegado por el Consejo Supremo Electoral, dice que aquí no hay presos políticos. Pero él sí existe en presos políticos. El hijo de él, que es uno de ellos. Y aquí estamos nosotros alzando la voz, como él anduvo muchas veces ahí. Por cada uno de nosotros, los nicaragüenses, por cada uno de ustedes, periodistas como él, que él es un periodista. Y él luchaba. Muchos de ustedes a veces son los de las cámaras, firman y todo, llevando información. Pero él daba la cara por todos ustedes y por todos nosotros, nicaragüenses. De que queremos un país libre, un país con democracia, un país que verdaderamente se respete los derechos de cada uno de nosotros. Los derechos civiles y constitucionales. Los derechos de que tenemos todo, de pensar diferente y actuar de una manera diferente. No como el gobierno quiere implementar, imponer a cada uno de nosotros. Nosotros aquí estamos, en una sola voz, diciendo basta ya de reflexión, basta ya de presos políticos. Él no está solo, el pueblo de Nicaragua lo va a apoyar. Él así estuvo, en todos los plantones. Él apoyando, él luchó, él anduvo en Puygal, en León, en todos los departamentos, en Masaya. En todos los departamentos de Nicaragua, ¿verdad? Así como él anduvo, pues su legado a él lo tienen retenido físicamente, pero su legado va a estar ahí en el mismo. Y vamos a luchar por él. Vamos a tener, primero Dios, una Nicaragua libre y victor.